Lorenzo Miguel se dedicaba a cultivar y a vender flores en los canales de Xochimilco. Doña Beatriz era una de sus clientas y madre de la bella Lucía. Contrata a Lorenzo como jardinero, pero con el tiempo el florista se vuelve indispensable para Lucía, quien poco a poco se va enamorando de él. Sin embargo, una confusión puso en peligro su amor. Aquella confusión sería María Candela, papel que interpretó a la perfección Marina Camacho, aquella mujer de rostro tierno y angelical, el cual la llevó a participar junto a las más grandes estrellas de aquel momento y codearse con ellos, personajes como Germán Valdestintán y hasta la mismísima María Félix fueron sus compañeros de trabajo. No obstante, luego de brillar en lo más alto de la industria cinematográfica, simplemente se perdió del panorama. Desapareció del mapa por completo. Marina, quien se casó con el abogado Carlos Fernando Maldonado Baur, con quien tuvo un hijo, Lamentablemente volvería a ser noticia por una tragedia, cuando en febrero del año 2008, las crónicas rojas avisaban que una pareja de adultos mayores habían sido extinguidos por parte de sus propios vecinos, quienes habían ingresado a la casa para hurtar pertenencias a la pareja de ancianos. Aquella partida de la hermosa María Candela, la de la película El Violetero de Tintán, estremeció a medio mundo. Las autoridades reportarían la detención de seis personas relacionadas con aquel increíble e infame suceso. Luego de un juicio, todos serían condenados a una pena de más de 20 años. Marina tenía 70 años al momento de partir, y don Carlos Maldonado, su esposo, el licenciado abogado, tenía 73. Y vivían en la colonia San Lorenzo, a Copilco, cerca a la alcaldía de Coajimalpa. Un triste fin para una mujer que brilló, y brilló con luz propia, y se retiró cuando quiso. Un triste final para una de las más grandes, recordada por la fierecilla del puerto, la máscara roja. Los valientes no perecen, o las aventuras de Carlos Lacroix. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternity Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Entre las actrices que tuvieron una corta carrera en el cine de oro, y un trágico final, se encuentra lamentablemente Marina Camacho, una artista que fue parte de algunas películas durante su juventud, antes de retirarse, y que su vida llegara a su fin a manos de pillos, en las postrimerías de su edad, a los 70. Su verdadero nombre era Margarita Camacho, pero todo el mundo la conocía como Marina. Había nacido en Ensenada, Baja California, un 7 de julio de 1935, y había iniciado su carrera en el cine cuando tenía 21 años. En 1956, haciendo principalmente papeles de extra, o teniendo pequeñas participaciones en la pantalla. Y créanme, que eso lo tenía merecido. Era dulce, y tenía un rostro angelical y tierno. Cuando se hacía las colas de caballo, la gente solía confundirla con un adolescente. Y no, era 20 añera, pero tenía un rostro tierno e inocente, y eso atraía mucho a los directores de la época. Una de sus primeras cintas sería La Huella del Chacal, película de 1956, donde participarían Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Agustín Isunza y Víctor Alcocer. En 1957, cuando tenía 22 años, le llegó la locura. Pero la sería la locura del rock and roll. Aquel clásico del cine, donde mostraba a una juventud convulsa de universitarios que vivían, y se divierten juntos en una enorme casa donde pagan alojamiento, ala de casera. Protagonizada aquella película por Lilia Prado, Lilia Guizar, Jotilia la Garragaña o Gloria Ríos. Allí estaba ella, con un papel de reparto, pero allí estaba Marina Camacho. A los 23 aparecían Los Tres Vivales del 58. Película donde salían tres tipos que se reunían en un pueblo para definir quién era el mejor. Allí estaba Julio Almada, Ángel Infante y Eulalio González. Y por las mujeres Irma Dorantes y Mapita Cortés. Y por supuesto, Marina Camacho. Total, en gran parte de los filmes en los que participó, compartió créditos con las más famosas figuras de la época. Tal como el caso de Juana Gallo, donde estuvo al lado de la mismísima, la doña María Félix. En aquella película, María Félix era Juana Gallo, una mujer dolida de Zacatecas, que enfurecida por la partida de su padre y su novio a manos de los malos de la película. Consigue el apoyo del pueblo y se levanta durante la revolución en Zacatecas. En aquella película, Marina Camacho era la chica de Arturo, del coronel Arturo Ceballos Rico, que interpretó Luis Aguilar. Pero sería reconocida por la película El Violetero, con Germán Valdés Tintán. Donde Tintán era un vendedor de flores que enamoraba a una señora que le compraba flor. Donde Tintán era un vendedor de flores que enamoraba a una señora que le compraba las flores llamada Doña Beatriz, cuyo nombre era Aurora Walker y que tenía una hermosa hija, y era René Dumas. Y ahí de nuevo estaba Marina, codeándose con los mejores actores de la época. Sin embargo, a pesar de que en sus inicios sus papeles eran buenos, no siempre los fueron. En el 61 actuaría en películas como Guantes de Oro, junto a Álvaro Ortiz, Viva Chihuahua, junto a Miguel Aceves Mejía y Juana Gallo. De estos papeles se puede decir que estuvo un poco relegada en comparación con los anteriores, como El Violetero. En el 62 aparecían Los Valientes, No Perecen, junto a Pedro Almendariz y Miguel Aceves Mejía. Y Ana Berta Lepe, dejando claro que Marina no era la protagonista, a pesar del bagaje y trayectoria. En el Rayo de Jalisco también participó, junto a Aldo Monti y Fernando Soto. En el juramento, repitió junto a Aldo Monti. En Los Cinco Halcones, estuvo al lado de Luis Aguilar, Miguel Aceves Mejía, Demetrio González y Joaquín Cordero. Y también el mismísimo Javier Solís. Su última película ranqueada sería en 1963, en La Fierecilla del Puerto. Tenía casi 30 años en aquel entonces. Y aquel papel sería un papel de reparto no tan agradable. Empezando porque Irma Dorantes era la protagonista. Así que relegada a un poco de los papeles protagónicos, Marina decide retirarse del medio artístico. Y casarse con el abogado Carlos Fernando Maldonado Baur. Y de esa manera, dedicarse y tener una familia. Era su sueño y lo conseguiría. Corrían los años 60. Cuando ya parecía dejar atrás todo el mundo artístico, su gran amigo René Cardona la llamó para que actuara en la película El Corrido de María Pistolas. Que él dirigía. Aquella película la protagonizó Julio Almada. Y sería una más del famoso western mexicano. Allí Marina salía con su característica, cola de caballo. Y unas botas tejanas. Así que luego de haber estado por varios años fuera. Y llevado una vida lejos de los reflectores. Junto a su marido y a su hijo. Lamentablemente el nombre de Marina volvería a la palestra pública. Y surgiría en los periódicos. Pero no en la crónica del jet set de la sociedad. Como lo haría en otros horas tiempos. Si no en la crónica roja. Sería en febrero del año 2008. Cuando de acuerdo a los reportes. Marina de 70 años y su esposo Carlos Maldonado el abogado de 73. Vivían en la colonia San Lorenzo Acopilco. En la alcaldía Coajimalpa. Y un grupo de seis de sus propios vecinos. Entrarían al domicilio. Sin permiso. Y le robaron las pertenencias. Al percatarse Marina y su esposo. Trataron de impedirlo. No obstante. Los malhechores acabarían con la pareja. No solamente buscaban las obras de arte. Famosas y costosas que tenía Marina. Sino un abrigo de Mink. Una cantidad de joyas. Abrigos de piel. Y artículos de plata. No les bastó con llevarse todo. Sino también. Que se llevaron la existencia de Marina y su esposo. Más tarde se conocería por parte de las autoridades. De que dos. De los pillos. Que participaron en el hecho. Eran conocidos de la pareja. Eran sus vecinos. E ignorantemente. Camacho y su esposo. Les habrían permitido la entrada a su casa. Disimularían conversando y platicando por varios minutos. Sin embargo. El maligno plan. Se complicaría. Cuando el hijo de Marina. Llamó a sus padres. Y estos le dijeron que estaban en compañía de sus vecinos. Los cuales él también conocía. Inmediatamente. Al darse cuenta que se les complicó el asunto. Sometieron a la pareja. Ocho horas después. El hijo de Marina. Y Carlos. Al darse cuenta que sus padres. No contestaban al teléfono. Llegaría a la casa de estos. Y se encontraría con la terrible escena. Inmediatamente dio aviso a las autoridades. Y denunció a sus vecinos. Porque habían sido los últimos. Que habían entrado a la casa de sus padres. Todos fueron condenados a una pena superior. A los 32 años. Un triste final. Para una mujer. Que fue una estrella. Y que se retiró. Para dedicarse a su familia. Y que lamentablemente. 40 años después. Sería noticia. En las crónicas. Pero no espectáculos. Sino rojas. Y esperamos. Que te haya gustado este interesante video. Y una vez más. Gracias por preferirnos. Recuerda. Que cada día somos más. Y que tú. Eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse. Compartir y darle like. Mis estrellas.